D-D-D-Domínica Networks presenta Muchos están despistados. Otros simplemente no saben cómo solicitar su visa. Aquí tenemos la solución. Si quieres saber de visas y quieres ganarte tu boche, para eso llega Satira Model en El Gusto de las Doce. Mi amor, hoy tuve que llamarte porque estoy en el salón. Hola doctora, bienvenida a El Gusto de las Doce, qué placer de tenerla. Yo estoy bien, lo que pasa es que me estoy haciendo unos rayitos porque Jesús, tu cabello estaba en el que trajo al lado. Por fin. Ese crecimiento estaba feo, doctora. No, no, tu cabello estaba en el calla, la boca. Usted dejaron que... Trate de hacerse algo, usted tiene la barba igual que la dejaron. ¡Cállese la boca! Eso están diciendo por aquí, doctora, que aproveche y se depile la boca entera. la barba por fin salió a reglas señores vamos con la nota de voz para la doctora si no hay ninguna consideración doctora adelante saludos doctora yo anoche no pude ver el debate entre Trump y Biden es verdad que el dijo que le va a dar visa a todos los dominicanos para usar ese cojo para el consulado ponte a creer disparate ponte a creer disparate es que una nota de crédito de que estén hablando ya señor pero y no ha ganado ni Trump ni Biden y entonces ya están diciendo una propuesta una propuesta de ellos yo no puedo hablar de los dominicanos el dominicano cretó hay una llamada me dicen hay buena tenemos llamada buenas tardes adelante mire a usted se le ve que todavía le queda 2-3 años de vida útil porque usted no se casa que barbaridad no está pariendo entonces si la madre tuya no está pariendo yo tampoco tengo porque porque doctora 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 perdóneme perdóneme doctora que la corrija pero abandone ese lenguaje de Alfonso Rodríguez le está mencionándole mal a la gente abandone eso yo no le maldijo a su madre no le maldijo pero le mencionó a la gente que se lo gusta oye la madre ya no está pariendo entonces yo no tengo que buscarme un marido no no pero usted le dice que usted no está en eso de manera así diplomática yo no ando en eso 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 toda la gente me tiene jato doctora como que su marido aunque usted vive aburrida así porque usted no tiene marido pero vamos a la nota de vos que sigue la próxima nota Buenas tardes que es lo que doctora doctora una pregunta si yo le consigo un permiso al consul para que transite después del toque de queda a cambio de una residencia para mi familia usted cree que que la acepta gracias por la llamada y gracias por la propuesta a mi no me interesa salir en el toque de queda lo primero que yo no busco nada en noche en la calle porque en este país lo único que hay problema cuando se hace oscuro lo único que hay problema yo también creo que yo voy a salir a la calle ahora como está la gente de loca porque aquí la gente es loca espérate que me denme un trago de agua hasta ahí si estando hasta ahí buscando problemas a mi no me interesa salir en el toque de queda ahora a usted si le interesa una residencia lo que tiene que hacer o alguien que lo pida usted se busca una persona de otro sexo o de su mismo sexo no sé su preferencia se fue su preferencia que su preferencia que se fue pero o que lo pida o ve lo que usted resuelve porque lamentablemente yo no doy residencia ni doy visa yo no soy tenemos otra nota de voz adelante doctor una pregunta porque si abinader hizo un convenio con los hoteles y los bancos para que el pobre pueda darse un risorcito no hace lo mismo con el consulado para que uno pueda darse un viajecito de los estados unidos rimó 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 eeuu no tiene que ver nada con este país ahora contamina de este el presidente del estados unidos entonces ahí si podemos hablar de que quiera hacer un convenio con este país pero el estados unidos que le importa el estados unidos lo que haga aquí con los hoteles ay dios mio tenemos llamada ahí tenemos llamada adelante si me oye él está ahí si adelante su pregunta yo me enteré que vienen las elecciones aquí usted sabe cuánto le van a dar yo quiero votar aquí allá no van cuarto por eso no hay un ático no hay una logística para transportar a la gente había un mito de que en los tiempos de lesiones daban más examen de ciudadanía ¿verdad eso doctora? oye lo que le voy a decir es un mito que lo han creado igual que el que está diciendo que en Estados Unidos le van a dar vista a todos los dominicanos buenas buenas adelante su risa su residencia ¿qué? la residencia suya porque usted no la risa ¿le puedo hacer una pregunta a mí? no ay no doctora usted consume súper pacientes ¿quién? ¿que si consume qué? súper pacientes usted está en broga en broga ¿eh? que usted no está utilizando su residencia porque usted no la utiliza mi amor pero mi residencia es mía estoy de una canción en TikTok que dice mi residencia es mía 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 pero mi amor y usted lo que un queda ojalá cualquier viejo tener residencia como yo y no han quedado como tú que ni han votado pues dos tiene ¡bye! tenemos nota de voz en adelante doctora saludos ¿cómo le va? mire yo quiero saber cuándo es que se pueden hacer show ya en Estados Unidos y gira y cosas que la rubia del toque de queda está preparando su gira para Estados Unidos y queremos saber gracias una pregunta ¿quién es el toque de queda? la rubia ¿quién es el toque de queda? yo no le conozco aquí cualquiera oye ya quieren gira gira con la rubia el toque de queda bueno mire hay que ver lo que dice en el día de hoy en Estados Unidos porque no se sabe todavía se va a poder hacer show si se va a poder abrir algunos locales ojalá que lo abra ustedes tienen ojalá que abran algunos sitios donde uno puede hacer show que pueda seguir pero este gato no lo tenemos yo pero es que llamó sabe mi amor que él no tiene tampoco nada nada que le avale y yo lo conozco así que llamó tenemos otra nota de bolsa adelante de bolsa buena doctora en los papeles que hay que llevar la matriz es que en los papeles que hay que llevar la matriz a los civiles le estamos dando seguimiento a los civiles pero es una estupidez doctora porque un carro no determina si una persona es delincuente o no bueno mi amor pero así como lo puede hacer un civil porque tú puedes hacer un robo en un sonata en un mercedes en una jipeta en un atajón en un vm en un jaguar no me tiene marca estúpido porque usted no sabe la marca pero él habló de civil y es una marca y usted no le dijo nada que usted le dijo que le estaba dando seguimiento pero fue él que no trabaja en esto tú eres un ojo viejo feo entonces así como puede estar en otro carro pero lo están en los seguimientos de su puerta más sujeta más computadora vaina ilícita como dice hay otra nota de voz tenemos otra nota tenemos otra nota nos falta un minuto buenas dale no está bueno doctor cómo está usted sabe que ahora están haciendo ahorita de que las clases virtuales y yo le dije a mi mami que ella pensaba y ahora le pregunto a usted que si yo puedo ir por el plazo para esta dos porque ella me dicen que es más cómodo lo que es porque a mí se me va la luz y no puedo de tu día y yo quiero de tu día la respuesta que le voy a dar a la niña que llama siempre la niña inconsciente realmente ya no sabe que lo que le está explicando a lo que quiere de garita este estados unidos si le está diciendo eso pero mi amor una vista lo que te cuesta una vista dile a tu mamá que lo reúna cuatro veces y así que te compro un investor un qué un investor ok porque si el problema de que se le va la luz mi amor decía aquí tú estás pasando trabajo allá tú vas a pasar todo si no pregúntale a Harold lo está llevando el diablo no Harold está bien Harold está bien Harold está bien hasta la neverita la vendió porque mi esposa escucha el programa yo no quiero que ella esté para que yo toque bueno señora lamentablemente se acabó este programa ay que bueno doctora para que se vaya digo lamentablemente para ustedes porque yo estoy harta de estar aquí gracias de medar junto a las 12 y déjame yo terminar este bye bye doctora bye bye doctora nos vemos el próximo miércoles Dolphi Pelaje Dolphi Pelaje despide este programa señores agradeciéndoles a todos su sintonía y recordándoles que tienen una nueva cita mañana a las 12 en punto con el gusto de las 12 esa se habla lindo esa se habla lindo hola amigos quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de youtube el gusto de las 12 suscríbase denle like denle seguimiento a nuestro canal de youtube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de youtube el gusto de las 12 sabroso de las 12 de las 12 sintonía